¡Excelente! Ya estamos para terminar aquí la venta. Con el alcalde que tenemos ahorita, la reactivación ha sido muy buena. Él nunca para y se reactiva todo con él. Para nosotros es excelente trabajo. Tiene reactivación no solo para mí, para todos los que nos proyectan nosotros. Sigan los conciertos, los eventos, los programas, porque ahí estamos nosotros como comerciantes, porque ahora se da la oportunidad más al comerciante. ¡Excelente! Ha estado súper muy bueno todo lo que ha hecho Agustín. ¡Triago ha reactivado demasiado lo que es el comercio! ¡Increíble, sí! ¡Gracias!